... ...descubre Plácido Domingo, lo mismo interpreta ópera que canciones populares y lo ha hecho en escenarios en todo el mundo. Hoy nos visita el talentoso tenor mexicano Alejandro Olmedo. Destacado tenor mexicano Alejandro Olmedo, continuó en Franco Ascenso. ¡Qué voz de este señor! Y ahí lo estamos viendo en un escenario en Rusia, es un dorma. Hoy, al despertar, se honra con la visita de este cantante, que es el alumno predirecto de Plácido Domingo. ¡Qué voz, señores! Maestro, es un placer conocerlo. Como dirían en el fútbol, ¿no? Me pongo de pie para recibirlo. El honor es mío. Muchísimas gracias por invitarme, de verdad. Tiene usted una historia muy sui generis. Usted viene de una región de México, que es una parte se llama Guerrero. Sí, sí, muy sencilla. Muy sencilla, inicio muy humilde. Y de pronto usted se empieza a abrir paso en el mundo de la ópera. ¿Cómo sucedió, maestro? Yo he cantado siempre desde niño, desde los cinco años, pues rancheras, popular y eso. Pero cuando llegué a Nueva York, como en 1900... Llegué en el 1983, 1984, pero conocí a Plácido Domingo como el 86. Usted cantaba en un restaurante, ¿verdad? Sí, en el restaurante en la 52 y Broadway, que me tratan muy bien todavía hasta ahora. De manera que usted lo hacía como aficionado, sin todavía tener un estudio fuerte de ópera, ¿no? Sí, ya había hecho mi debut en México, en la Ciudad de México, en bares y restaurantes también. Entonces ahí le canté a Maestro Domingo, que me lo presentó Don Víctor del Coral. Dice, mira, te voy a presentar mejor. Y quedó fascinado con su voz. Encantado, sí. Su esposa, está ahí toda la familia, su mamá, el Maestro Domingo. Y bueno... Ahí vemos a el señor Plácido Domingo también en otro escenario. Y él fue el que lo ha impulsado, el que lo ha guiado de alguna manera. Él me sugirió, me dijo que tenía el talento, el potencial para... ¿Por qué no cantaba ópera? Ya que si yo era un gran admirador de él. Y pues sí, lo pensé. No, no lo hice al momento. Pasaron años. En el 92 empecé a estudiar con Maestro Francisco Casanova y otros... Y otros talentosos maestros aquí en Nueva York también, ¿verdad? Sí, me tuve que ir para Italia también, que él me introdujo a Bruno Pola, barítono. Me fui para Verona, cinco veranos consecutivos. Y así empecé. ¿Qué es lo que le da a usted la ópera? ¿Qué es lo que tiene esta música que lo hace, que lo hace usted tener este impulso para cantarla? La ópera es muy difícil, es lo máximo, ¿no? Después de que tú la llegues a entender, hay que estudiar, hay que prepararse verdaderamente, porque es muy difícil. Y aprender varios idiomas, porque generalmente es música que se ha creado con idiomas europeos, ¿no? ¿Italiano, alemán, francés? Francés, sí. Pues más que nada italiano. Sí, yo hablo muy bien el italiano, estuve en Italia. Pero sí, después que tú lo estudias y lo llegas a entender, entonces pues yo me he enamorado, me encanta. Es mi vida y vivo de esto ahora a... Qué hermoso. Usted regresó hace poco de Rusia, donde lo recibieron de pieno las audiencias allá. Increíble. Sí, sí, el año pasado estuve cinco veces, 49 conciertos por toda Rusia, Moscú, todas partes, todas partes, sí, sí. Es verdad, es fascinante ver esto, qué lástima que tenemos tan poco tiempo, pero quiero enseñarles. Ya el maestro ha producido su propio disco, que lo tenemos ahí, que son una serie de áreas bastante difíciles de cantar, que son de Verdi, Puccini, Mascani, en fin, grandes autores. Y también tiene canciones populares como Bésame Mucho, Solamente Una Vez de Agustí Lara, Cuando Me Enamoro y Las Hojas Muertas. Y más adelante, Alejandro Almedo nos va a delitar con esta hermosa voz. ¿Qué canción nos va a cantar, maestro? Pues, ¿qué te parece El Rey? Me encanta, canción popular mexicana. Muy bien, de don Alfredo Jiménez. Gracias. Don Alfredo Jiménez. Muy amable por estar esta mañana con nosotros, maestro. Muchísimas gracias por invitarme. Pasamos.